¿Cómo se lleva un gran, todos podemos una mancha llevar? En este mundo tan profano, lleno de dicha, no has sido un malo, si vieras que terrible resultan las redes demasiado buenas, como no comprenden parece que perdonan, pero en el fondo siempre nos condenan. Vuelve conmigo mi amor, que tus errores no me causan dolor, pues mucho más que todos ellos, vale uno solo de tus cabellos. Amor, así yo te quiero, por eso ya ves que al sentir tu mirada, doy espaldas al mundo para adorar tu mirada. Música Música Música